El ciclo vicioso de Cariaco en el Junior. Saludos a Antonio Avendaño, nuestro amigo allá en California, que me lo mandó. Y corresponsal. Sí, corresponsal californiano, y nos da mucha información muy útil allá. Cariaco, muestra Cariaco en el Junior, una foto de él con la camiseta del Junior, y muestra como, como digo, un ciclo. Y el ciclo empieza, juega bien dos partidos. Próximo paso. La gente se emociona y comienza a cobrarlo. Próxima fase. Se lesiona por siete fechas. Próxima fase. Toca esperarlo un año más, y regresa al inicio. Y ese es el ciclo. Ahora, sí quiero aclarar... ¿Por dónde vamos? Ya se lesionó. O por la lesión. Se lesiona por siete fechas. Y lo más probable es que se les va a lesionar alrededor de esas fechas. No siete, pero creo que se está diciendo cuatro o cinco. Entonces, eso es bueno, porque no es tan grave la lesión como había pensado. Pero, lo único que quiero corregir de este ciclo, en esta versión que hemos visto este semestre, porque hasta ahora ha seguido más o menos el libreto. Pero yo no sentí que Cariaco esta vez empezó a cobrarle a la gente. En su buen momento. Se quedó calladito. Y sí te digo, hemos visto Cariaco... A él le dijeron que... Sí, deja de esa vaina. Deja de esa vaina, que esa vaina no es conveniente. No, no, no. Yo creo que él se dio cuenta que también eso lo estaba salando. La gente le está aplaudiendo. Entonces, ¿por qué te vas a echar de enemigo a la hinchada? Pero lo curioso... Ya sonríe, por lo menos. No hay necesidad. Los hechos es más que suficiente. Ya sonríe, por lo menos, porque él no sonreía en los goles. Sí, y yo creo que lo de Quintero le cambió un poco el chip. Porque cuando has visto tú ver a Cariaco jugar como un 10 realmente. Porque hasta en sus mejores momentos, con el junior, cuando ilusionaba a la hinchada, él no estaba jugando como un 10. No estaba poniendo pase como lo estaba haciendo en estos últimos partidos. Entonces, ¿a qué voy yo, Rocha? La renovación de Cariaco. ¿Ustedes renueven a Cariaco para el año entrante? Pero se le queda un año, ¿no? Sí, le queda... Perdón. Ah, no, no, perdón. ¿Se acaba cuándo el contrato? ¿En junio? En junio. ¿Por qué incluye a Rocha en la contratación de Cariaco? Pero tú sabes una cosa. Tú sabes una cosa. Cariaco... ¿Ustedes van a contratar? No, no, no. Una opinión. Ah, ok. Bueno, pero... Para bien o para bien o para mal. Si estuvieras en la directiva del junio, ¿renuevas Cariaco en junio? Yo lo renovaría a partir de hoy. Para bien o para mal, Cariaco ha dejado dos huellas en el junio. Claro. En la presentación de Quintero estuvo Cariaco. No, estuvo Cariaco. Sí, pero por el número. Por el número. Por el número. Pero se fue Quintero y la gente enseguida pensó en Cariaco. A ti Cariaco le tocó entregar la camiseta. Después se la devolvieron. No pensando en lo que le conviene al junio. Que no han hecho con Cariaco. Karina, no pensando en lo que le conviene al junio. Y ha cambiado el número tres veces. El siete, el once y ahora el diez. Pero sin pensar en lo que le conviene al junio. Solo pensando en la carrera de Cariaco. Viejo, vete. Es mejor que te vayas. Ese hombre merece ser feliz en otro lugar. Porque es mejor que él se vaya. Por lo alto. Con la gente extrañándolo. Sí, estoy de acuerdo. Yo no creo que a Cariaco le conviene quedarse más en el junio. Y solo estoy hablando de Cariaco, ¿no? El junio y la necesidad del junio. Ahora dice un Cariagol. Cariagol.